Música Buenas noches y bienvenidos de nuevo, estamos otra vez aquí en el plató de Abierto por Vacaciones, ya saben, este magazín que tenemos veraniego, estival, donde tratamos todos los temas relativos a nuestra comarca, Campos de Llin, a Llin y por supuesto al resto de municipios y pedanías. Hoy vamos a hablar precisamente de la pedanía más grande que tenemos, como es ISO, y una visita célebre, visita que hemos tenido hoy, como es la de un académico de la Real Academia Española de la RAE, que ha venido a nuestra localidad, en este caso a ISO, a inaugurar la placa que a partir de ahora va a llevar el nombre, en este caso la biblioteca, que va a llevar el nombre de Ignacio Bosque Muñoz, como decimos, un académico, ocupa la silla T minúscula de la RAE y lo tenemos aquí con nosotros después de un intenso día. Ignacio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí, muchas gracias. Bienvenido aquí a lo que es su tierra, a Llin, a ISO. Efectivamente, es muy pueblo, vengo menos de lo que me gustaría, pero yo soy isero. Decía antes que yo soy más isero que llinero, porque en ISO he vivido todos los veranos de mi infancia, en cambio en allí nunca ha llegado a vivir y tengo muchos recuerdos de aquella época. La infancia marca y los recuerdos de aquella época se quedan grabados en algún lugar de la memoria y ahí están, y muy vivos, por cierto. Estamos hablando de hace casi 60 años. De hace casi 60 años, porque el nacimiento, ¿llegó a nacer incluso en ISO? Yo nací en ISO, sí, sí, yo soy isero y todos mis hermanos son iseros, todos. Somos cinco hermanos. ¿Hay alguno por ISO, queda alguno por aquí? No, no, no. ¿Ya está familia? Estamos cada uno en una parte. Bueno, mi hermano más joven es Llinero y los demás somos iseros. Bueno, pues Ignacio, vamos a tener tiempo yo creo que para hablar también un poco de rememorar un poco la infancia, lo que significa o lo que significó Egin, ISO para usted. Pero yo creo que, bueno, pues lo importante yo creo que también vamos a ir preparando las imágenes, porque estamos diciendo que hace prácticamente unos minutos que terminaba este acto de homenaje. Primero ha habido una recepción en el ayuntamiento de Egin por parte de las autoridades, con el alcalde a la cabeza, y luego ya se han desplazado a ISO, a la biblioteca, biblioteca que no tenía nombre, biblioteca pública municipal de ISO, y a partir de ahora, bueno, pues va a ser la biblioteca Ignacio Bosque Muñoz. Yo creo que es algo apropiado para una biblioteca, ¿no?, que tenga el nombre de un académico de la tierra. Yo estoy muy honrado, estoy muy agradecido al ayuntamiento de Egin por esta medida. La biblioteca está a, bueno, unos 500 metros de donde yo nací. Antes era el cuartel, cuando yo veraneaba en ISO, era el cuartel de la Guardia Civil. Creo que ha tenido otros usos después. Y yo estoy, como decía, muy agradecido, muy honrado por esta deferencia del ayuntamiento. Y desde luego eso me compromete, eso me vincula más todavía con mi pueblo. Y a ver si vengo con más frecuencia de la que hasta ahora he podido venir, es cierto. Ahí estamos viendo imágenes, precisamente, como decimos, de hace unos minutos. Y bueno, por donde él ha tenido la oportunidad de partir con vecinos, que no sé si le conocían directamente o... Algunos sí, algunos jugaban conmigo en la placeta de ISO, estoy hablando de 55 o 60 años. Pero muy pocos los demás, la mayor parte, claro, son mucho más jóvenes, prácticamente. Yo tengo recuerdos de ISO, de personas, de lugares, de edificios, algunos ya no existen. Pero son recuerdos muy vivos y por la razón que se graban en la memoria y hay vivencias posteriores que, en cambio, se olvidan. Y los recuerdos de la infancia están ahí, muy presentes y muy vivos. Es curioso. Es curioso también porque hay muchos iseros que coincidís en eso, que cuando marcháis fuera, que luego decís que yo no sé si será por el arraigo, por la identidad tan fuerte que tiene social y culturalmente ISO. Claro, en mi caso hay más razones. Yo vivía todo el año en Alicante, porque mi padre trabajaba en Alicante, pero en Alicante yo no jugaba en la calle. En la calle había tranvías y mucho tráfico, no se podía jugar y además tenía que ir al colegio. Pero llegaba el verano y yo el verano lo pasaba en la calle, jugando con mis amigos y con mis primos y sin clase además, sin colegio. Que era una típica maravilla. Yo estaba deseando que llegara el verano y todos los veranos de mi infancia, bueno, 9 o 10 años, quizá más, los pasé en ISO. Claro, es una etapa absolutamente maravillosa. La infancia marca en muchos sentidos, pero una infancia como esta marca mucho más. Ahí está volviendo esos aplausos después del descubrimiento de la placa. ¿Cómo ha vivido Ignacio ese momento ahí? Pues, pues, muy cerca de su casa. Claro, muy emocionante y como decía, pues estaba visitando también la biblioteca y nunca podía yo imaginar que tan cerca de la casa en la que yo nací, pues había una biblioteca que llevara mi nombre. No la había visto nunca la biblioteca. No, 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 no. Yo la recordaba como el cuartel de la Guardia Civil, claro, sí, sí. Por cierto, ahí vivían muchos guardia civiles en aquella época, sí. Luego creo que ha tenido otros usos, ha sido un centro de salud también, me parece que ha tenido otros. Sí, sí, pero bueno, está cerquísima la casa en la que yo nací. Yo me considero muy, muy isero. Yo decía antes en el acto que hemos tenido que, que no sé si se puede distinguir entre el dinero y isero, pero si se pudiera, yo soy isero, desde luego. Es una localidad, por supuesto. Bueno, yo creo que podemos hacer aquí un recorrido un poco biográfico, ¿no? Por Ignacio Bosque Muñoz, mientras vemos esas imágenes, pues con personalidades políticas, vecinos, todo el que le ha querido acompañar, ¿no? A este acto, homenaje, esta placa, ¿no? Que se ha colocado ahí con su nombre. Y bueno, pues Ignacio Bosque Muñoz, pues podemos leer, que fue elegido el 4 de mayo de 1995 por la RAE, ingresó el 1 de junio de 1997, con, bueno, como se suele hacer, con un discurso en este caso titulado La búsqueda infinita sobre la visión de la gramática en Salvador Fernández Ramírez. 21 años ha pasado ya. 21 años, 21 años ya. Bueno, después de esto podríamos leer aquí, pero bueno, ha sido vocal de la Junta de Gobierno y luego ya, bueno, pues aparte de la RAE, doctor en Filología Hispánica, catedrático de la lengua española en la Complutense de Madrid, doctor honoris causa por varias universidades, Alicante, Córdoba, Argentina, El Salvador también Argentina, la Americana en Managua, en Nicaragua, Nacional de Rosario en Argentina, bueno, especialista en gramática española, varios premios que tenemos también, podríamos leerlos todos, pero yo creo que los podríamos resumir, varios premios, premios extraordinarios, autor de una extensa obra especializada, bueno, pues un currículum, lógicamente, pues acorde, acorde a lo que es un académico, yo creo que sois 46 académicos. Sí, yo no sé bien las cifras, sí, pero por ahí, por ahí, sí, sí, sí. Yo creo que todos tenéis un currículum, la verdad, que bastante... Bueno, en la academia hay escritores, hay filólogos, lingüistas, y también hay especialistas en otras muchas disciplinas, hay en historia, hay varios científicos, y bueno, es curioso, es un conjunto de profesionales de campos muy distintos, muy diferentes, y tenemos una relación muy fluida, muy buena entre todos nosotros. Yo estoy muy satisfecho, muy contento de estos 20 años o 21 años de academia, y yo suelo decir que la academia es la única escuela en la que los maestros son los compañeros. Los maestros son los compañeros. Es así, es así, y para mí ha sido un gran honor y una gran oportunidad poder haber tratado a tanta gente famosa, importante, y sobre todo, gente que me ha aportado mucho, yo he aprendido mucho de mis compañeros académicos estos años, mucho. Ahora hablaremos también de la RAE, que además estamos de actualidad, bueno, yo creo que de vez en cuando, ¿no? Esto es un poco cíclico, ¿no? Que salga la RAE a la palestra por, bueno, por circunstancias lingüísticas y también por circunstancias un poco sociales, ¿no? Muchas veces. Estamos viendo actuaciones ahí, bueno, los lanzantes de iso, claro, no podían faltar, el folclore y cero, ¿no? Que ha querido también homenajearle con estos bailes. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que los lanzantes en aquella época, yo los vi muy pocas veces, pero mi madre me hablaba muchísimo de ellos. Y algunas veces las fiestas de iso, porque claro, las fiestas son en julio, y los veranos de mi infancia los pasé en iso, de modo que no recuerdo de aquella época, sí, sí. O sea, había toros, había carrozas, algo parecido a lo que hay ahora, ¿no? Curioso, pero en algunas, antes lo comentaba con mi primo, algunos edificios ya no están. Entonces yo preguntaba, bueno, pues si en La Placeta había un taller de bicicletas de Hilario, en que yo pasaba horas. Ni está el taller, ni está el edificio, ni está... Ha cambiado, ha cambiado, quiere decir, la fisionomía del pueblo. Afortunadamente hay cosas que se mantienen, ¿no? Porque por el callejón se sigue yendo al Toledillo y hay cosas que siguen existiendo y que son igual que antes. Sí, bueno, es muy peculiar la fisionomía de iso, porque bueno, es una carretera donde se hace mucha vida, y luego hay, solo pasa en iso, que tienen su núcleo central, luego la huerta alrededor, y es muy característico también, ¿no? Sí, 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 claro. Y yo recuerdo aquello como si fuera ahora, Cerro Méndez, Tío Toledillo y Bolos. Y cada uno con su idiosincrasia y su forma de ser, cada uno en su barrio. Y lo que es curioso es que pasen tantos años y uno tenga esos recuerdos tan vivos, eso. Difícil de entender, pero es así. ¿Sabéis? Ahora me encantaría poder quedarme, pero no va a poder ser. Pero lo que sí quiero hacer es, bueno, pues dar oportunidad en los próximos años y venir más a mi ruido. Yo tengo primos en Egin y en Iso, en modo que tengo familia, y facilidad para quedarme unos días y a ver si consigo sacar tiempo y venir más a mi ruido a mi pueblo. Bueno, y en Madrid, porque ahora vive en Madrid. Ahora vive en Madrid, sí. Ha vivido en Alicante, ha estado viviendo por... Sí. Incluso, no sé si fuera de España, ha llegado a residir fuera de España. Sí, bueno, cuando... Después de terminar la carrera estuve unos años en Estados Unidos y viví dos años en California. Y luego de estancias breves como profesor en varias universidades. Y casi siempre en Estados Unidos, pero también en Bélgica y en Holanda. Y le da tiempo, o hay oportunidad de vender Iso, vender Egin, vender nuestra tierra fuera también. Bueno, cuando me sacan el tema, yo siempre hablo de Egin y de Iso, siempre. Yo me crié en Alicante, pero no nací en Alicante. Y mis recuerdos, como decía, de la infancia son... Claro, al colegio de Alicante, lógicamente, pero la obra no los pasaba aquí. Y esos recuerdos están ahí, efectivamente. No, pero he conocido pocos Iceros fuera de aquí. En lleneros algunos, pero Iceros pocos, y es verdad. Iceros, sí. Ahora, por ejemplo, en fiestas es verdad que se duplica la población. Hay muchísima gente, que luego nosotros hablamos. Hay mucha gente en Barcelona, hay mucha gente en Alicante también. Hay muchos Iceros que aprovechan ahora para venir. ¿Qué conocen? ¿Qué conocen ahí, por ejemplo? Preguntamos siempre, en la RAE, por ejemplo, ¿qué se conoce de Egin, qué es lo más...? O de Iso, de aquí, de esta zona del sureste de Albacete, de esta zona fronteriza con Búlcea. De Iso yo creo que es posible que no conozcan ni siquiera que sepa que exista. Pero de Egin sí, claro. De Egin todo el mundo sabe algo y asocia por lo menos los tambores de la Semana Santa. Todo el mundo, todo el mundo los conoce. Y yo quisiera venir porque estuve aquí más o menos un par de veces la Semana Santa de Egin, que es absolutamente inolvidable. Y como tengo familia e invitaciones para venir siempre que quiera, pues quiero aprovechar la oportunidad y venir más a menudo, al menos en Semana Santa. ¿El tambor? Y también lo he tocado el tambor. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. Eso no se pierde nunca, ¿no? Eso se vuelve a poner el tambor y salen otra vez los redobles. Sí, sí, sí. Yo tengo un primo que por nada el mundo deja pasar una Semana Santa. Este, donde esté, viene a la Semana Santa a Egin. La RAE, ¿no? Vamos a hablar un poco de la RAE porque, bueno, pasa muchas veces que hay ciertos organismos o instituciones, asociaciones, que se nombran mucho, pero a lo mejor el funcionamiento interno se nos queda un poco lejos, ¿no? No solo de los medios de comunicación, sino también de la ciudadanía en general. Y no quiero decir yo que sea fallo tampoco a lo mejor de una labor de comunicación que se debería hacer de otra forma, pero bueno, simplemente porque está así, ¿no? A lo mejor no hay interés de conocerla. La RAE es una institución muy activa, muy activa, porque no solamente estamos académicos, hay un gran equipo de psicólogos contratados por la academia que lleva buena parte de la labor cotidiana. Allí se hacen diccionarios, gramáticas, ortografías. Hay un equipo para consultar dudas que funciona todo el tiempo y contesta casi al instante. Eso son muchas personas, además hay que pagarlo. De modo que la RAE ha puesto al servicio público todas sus publicaciones. Está en nuestra página web, que es muy completa, por cierto. Todo al servicio público. De modo que es una institución muy activa y con proyectos nuevos todo el tiempo. De modo que, no sé, otras academias europeas, estoy pensando en la francesa o en la italiana, yo creo que no son comparables. Entonces, con todos los respetos al trabajo de los demás, me parece que es la más activa de todas en la española. La más activa y además porque también tenéis que coordinaros con el resto de países que somos muchísimos. 23, 24 academias americanas, efectivamente. Y eso es un cambio muy importante y eso lo he vivido muy desde dentro. Desde España se conoce mal, bueno, cada vez mejor, afortunadamente, pero el español de América se conocía muy mal. En España vivimos el 10% de los hispanohablantes del mundo. Qué pocas veces se dice eso, ¿verdad? Sí. El 10%, el 90% de los restantes viven en América. Y hay un gran desconocimiento, no solamente de las variedades de España y de América, sino de la propia geografía. Es decir, la gente dice, por ejemplo, México y otros países sudamericanos. No, por favor, México es América del Norte, no es Sudamérica. Esas cosas, ¿no? Es decir, no sabe con qué países limitan, con Perú. No sé, el conocimiento de la geografía y, por supuesto, de las variedades lingüísticas. Es decir, hay gente que piensa que esto está mal dicho porque no se dice en España. No, por favor. Es decir, hay muchas opciones, muchas variedades. Y hay que conocer un poco que el español es muy amplio, muy variado, muy rico. Y hay que formar parte de la cultura general. Y estaría muy bien que todos aprendiéramos un poco sobre la forma de hablar de los demás. Y va un poco por ahí, ¿no? Que forma parte de la cultura general. El otro día me decía alguien, nos estamos olvidando de ser hispanoamericanos o latinoamericanos y estamos queriendo ser demasiado europeos. No sé si eso es acertado, ¿no? Bueno, para las academias eso no funciona. Al contrario, nosotros tenemos vínculos cotidianos y hay reuniones constantes. Por cierto, hay 23 academias, 24. Hace poco se ha incorporado una academia nueva que es la de Guinea Ecuatorial. Y se va a incorporar la de la Academia del Judio Español, el Español Spardí. Y las academias trabajan en colaboración todo el tiempo. Tenemos muy claro que la lengua es una, es la misma. Y hay variedades, igual que hay variedades dentro de España, porque ahora una persona de Santander no habla como una de Canarias. Y todo es España. De modo que hay variedades, por supuesto que sí. Pero claro, es la misma estructura gramatical, los problemas normativos en buena medida son los mismos y el trabajo es constante. Y bueno, desde hace unos 20 años, poco menos, pero casi 20 años, las academias publican las obras firmadas por todas. Es decir, no es la gramática de la Academia Española, ni el diccionario de la Academia Española, es el diccionario o la gramática de la Asociación de Academias. Es una obra unitaria, que no sirve para todos los países. Y las diferencias están explicadas dentro. Es lógico el modo que se dice. Por cierto, hay opciones lingüísticas que en España son generales, y en América no conoce nadie. Aquí pensamos que son universales, ¿no? Miren, es que esto se dice en España y fuera de España nadie lo conoce, ¿no? Bueno, esas cosas conviene saberlas. Es decir, hay que tener un cierto conocimiento de las variedades lingüísticas y saber si lo que uno usa todos los días lo comparte con 500 millones de hablantes o solamente se usa en su pueblo, por ejemplo. Está bien, son conocimientos que yo creo que son muy útiles. Porque haya sido el país donde nació o donde se empezó a usar el idioma, no tenemos, digamos, derecho de prevalecer sobre el resto, claro. Claro, claro, exacto. Y además conocer hay que saber un poco, situar o ubicar, como dicen ellos, nuestra forma de hablar y ver qué compartimos y qué no. Un proyecto muy interesante que tenemos. Tenemos muchos proyectos en marcha, muchos. Pero uno de ellos es un diccionario de frases hechas, de expresiones idiomáticas, modismos. Nadie sabe todavía cuántos modismos compartimos todos los hispanohablantes del mundo. Nadie lo sabe. No se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca. Bueno, nunca. Entonces uno dice, es que en mi pueblo se dice esto. No, en tu pueblo y en todas partes, porque esto es general. Ah, sí, yo pensaba que solamente en mi pueblo. Pues no. Y otras veces sí, otras veces hay frases que se emplean en un país o en una región o en solo un pueblo. Nunca se ha hecho ese estudio. Es curioso, pero estamos en ello. Y es uno de los muchos proyectos que tenemos en marcha. Bueno, aquí sin ir más lejos en el gym, mucha gente que viene allí nota ciertas diferencias lingüísticas o palabras, incluso algunos modismos, y luego te vas a Alicante o a Murcia y tienen otros. Tienen otros. La riqueza, eso es riqueza, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero hay que analizarla y escribirla con detalle. Y a veces, bueno, muchas veces no contamos con obras de alcance. Este es un diccionario de modismos para todos los países hispanohablantes del mundo. Donde se va a decir de cada expresión dónde se usa. Y si eso se usa en un solo país o en esa región de un solo país, pues también. Y si lo comparten todos los hispanohablantes, pues también. Y de modo que permite situar a cada uno en su sitio, ver qué compartimos y qué no. Yo creo que es interesante. Va a tardar todavía unos años, pero es uno de los proyectos que tenemos en marcha. Es muy interesante. No sé si era el presidente de la academia. El director de la academia. El director de la academia. No, estoy hablando de Portugal, que decía hace unos años que envidiaba la labor de la academia española y que seguramente si ellos lo hubieran hecho igual no tendrían las diferencias entre el portugués de Brasil, por ejemplo, y Portugal. Envidiaban cómo desde España se había conseguido unificar el resto de... Claro, la pronunciación es y tiene que ser distinta. Y las variedades léxicas existen porque la forma de hablar... Pero cambiar... Uno está en un país, se mueve 50 kilómetros y hay palabras que ya cambian. O sea, formas expresivas que dejan de usarse y se cambian por otras. Pero la ortografía es la misma en todos los países y con hablantes. Y eso hubo que negociarlo. Claro, lógicamente, porque las diferencias de pronunciación y de entonación y de ritmo y todo eso son... Claramente tienen que ser así, son muy marcadas. Pero la ortografía... La ortografía es la misma. Que se pronuncie de una forma en un país y de otra forma en otro, pero es la misma ortografía. Y eso requiere un trabajo coordinado y colegiado de todas las academias. Como le decía Ignacio, ¿no? Hay veces que eso, que la imagen que nos viene de la RAE, pues es un cuarto semi-oscuro donde os sentáis todos ahí. Una especie de logia donde estáis todos sentados, callados, escuchando, departiendo. Bueno, es una imagen un poco mística también, ¿no? Que se da simbólica de la RAE. Lógicamente, el trabajo que tenéis ahí es muy grande. El tema del diccionario, ¿no? Yo creo que es el principal que sale a la luz y que la gente está esperando todo el año. Entrar en la página web, que es RAE.es, nada más, y uno se da cuenta de la cantidad de recursos que hay ahí dentro y de pestañas que se abren y se cierran. Es un mundo... Esa página es, bueno, yo no quiero exagerar, pero es un verdadero logro. Es decir, ahí uno se da cuenta cuando entra ahí de esa cantidad de recursos que se ofrecen gratuitamente. No hay nada parecido en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Portugal, no hay nada parecido. De modo que, si uno entra en esa página, se te da cuenta de que esa imagen de institución... Opaca. Opaca, acartonada, como a veces se dice, ¿no? Lázaro Carreter decía que parecía hierática, es un saber adjetivo hierático. No hay nada de eso. Es decir, que ha cambiado mucho en los últimos, sobre todo 20, 25 años. Y, bueno, una visita así somera a nuestra página web. Por cierto, tenemos un equipo de informáticos extraordinario que trabaja allí en la academia todo el tiempo. Eso que... Allí, de modo que es una institución, bueno, muy activa y muy al día también en la forma de trabajar y nuestros corpus están a disposición de todo el mundo. No puede saber de cualquier palabra cuándo se usa, cuándo, dónde se usa, cuándo se usó, cuándo no... Y sale en la pantalla al instante, porque tenemos buscadores muy potentes que permiten eso. De modo que, bueno, es una institución no solamente muy activa, sino también muy actualizada en su forma de trabajar y de proceder. Esa idea, no sé por qué está ahí, quizá porque tiene 300 años. A lo mejor es por eso. Bueno, tampoco está mal, ¿no? Que se piense que es una especie de biblioteca de Alejandría, con los libros hasta los 20 metros, ¿no? Pero bueno, lógicamente, ¿no estaría de más, por ejemplo, que se hicieran alguna visita o alguna visita guía? Bueno, hay varias jornadas de puertas abiertas a lo largo del año, dos o tres, quizá más, en las que puede entrar cualquiera y recorrer la institución y, por supuesto, yo cualquier amigo o compañero que me dice que voy a Madrid y quiero visitar la academia, yo me ofrezco con mucho gusto para enseñársela y dar un paseo por allí y ver cómo es aquello y cómo trabajamos también, claro. A ver si tenemos la oportunidad. Por supuesto. Y qué mejor guía que un Icero para que nos enseñe la RAE. Encantado de hacerlo, encantado. Hablamos de los diccionarios y de la adaptación a los nuevos tiempos de la academia española, que, bueno, es indudable que se hace, que se adaptan las nuevas tecnologías y donde, bueno, pues el peso del papel, como en todo, se ha perdido, ¿no? Los libros, pues lógicamente hay mucha gente que prefiere el formato digital, ya sea por economía o ya sea por comodidad, ¿no? La RAE, pues se han tenido que adaptar también a lo mismo. Claro. En la prensa apareció en los últimos días un problema que tuvimos. Hubo un mal cálculo, no sé si por parte de la academia o por parte de la editorial, no sé por parte de quién, pero hubo un mal cálculo. Y se hicieron más ejemplares, muchos más de los que pensaba que se podían vender. Yo creo que uno de los problemas fue que a los pocos meses, muy pocos, muy pocos quiero decir dos meses o poco más, de que estar publicado el diccionario apareció gratuitamente por contrato nuestro con la editorial en la red. Claro, si un libro está en la calle, pasan dos meses y todo el texto está de acceso libre y gratuito en Internet, nadie se compra un solo ejemplar, como es evidente. Bueno, yo particularmente pienso que una solución hubiera sido dejar pasar unos meses, cinco, seis, siete, un año. En el caso de la gramática está toda en la red de forma libre y gratuita y abierta, pero pasaron tres años. Publicó el libro, dejamos pasar tres años y luego pasó a la red, de modo que eso hubiera sido una forma de evitar ese problema. Pero el problema estaba ahí, real, y ahora mismo nadie consulta. ¿Se habló de que se estaban regalando libros? Claro, porque efectivamente es así, por un mal cálculo de la gente. Alguien pensó que se iban a vender muchísimos, pero claro, si el libro, si la gente... O sea, si uno se entera que va a estar a las pocas semanas en red y que va a ser gratis, como es, por decir, me espero dos meses y me ahorro los cien euros o noventa y tantos que costaban. Eso nos pasa igual. La gente de mi generación, vamos a casa de nuestros padres y tienen las enciclopedias en los muebles y vamos a la gente de nuestra generación y nadie tiene ya enciclopedias. Es curioso, pero es que no solamente no las tiene, es que no se venden ya. O sea, uno quiere comprarse una enciclopedia en papel, actualmente es imposible. No hay, no hay. Ahora mismo diccionarios todavía se venden en papel, pero cada vez menos, y la gente los consulta en la red. Antes en el acto que hemos tenido hablaba un poquito de esto, mucha gente espera que estén en la red y además que sean gratis. Como diciendo, esto se hace solo, crecen espontáneamente como las flores del campo. Detrás de un diccionario hay años de trabajo de equipos enteros y eso cuesta mucho dinero. De modo que el hecho de que un diccionario sea gratuito, bueno, pues procuramos que sea así. El diccionario nuestro es gratuito y tenemos una subvención ahora mismo de una empresa que permite que sea gratuito, de lo contrario, pues no podría ser. Que sea gratis para el usuario no significa que no haya costado hacerlo. Exacto. Nos queda poco tiempo, pero bueno, no quería perder la oportunidad también, como decimos, que hay actualidad siempre con la RAE y bueno, pues esta misma semana había un poco también confrontación entre el director, entre la ministra, con el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo, la reforma de la Constitución, si va a asesorar la RAE, si no va a asesorar, si se va a hacer esa reforma. La RAE se le ha pedido un informe, nada más, no es que a asesores se le ha pedido un informe lingüístico. Que no tiene por qué ser vinculante. No, no, claro, claro, y lo haremos, lo haremos, en septiembre, octubre, a lo mejor a finales, mediados de octubre puede que esté... ¿Va a colaborar usted también? Sí, sí, yo colaboraré lo que me pidan, lo haré con mucho gusto, sí, porque van a abordar los lingüistas de la Academia. Tienen que examinarlo varias comisiones, por supuesto, de lingüistas y no lingüistas, pero supongo que las notas, las primeras notas las haremos los lingüistas. Y, claro, lo ha pedido el gobierno y hay que hacerlo, y además hay que hacerlo de una manera muy atenta y muy detallada, y fijándonos en, efectivamente, cómo son los usos lingüísticos de la Constitución. De modo que vamos a cumplir con nuestra obligación, vamos a hacer un informe detallado, y ojalá pueda estar para, como digo, mediados de octubre. Eso nos quita que algún salto en el sillón de ahí, de vez en cuando, cuando oigáis a los políticos decir miembros y miembras, o alguna de estas palabras que quieren ahora introducir, ¿no? No, bueno, este es un debate eterno, yo creo que hay una parte muy importante del problema que no es lingüístico, es político, es ideológico. Y entonces, yo sé, además, que cuando hagamos nuestro informe, que tiene que ser lingüístico, porque nos han pedido un informe lingüístico, pero algunos van a desestimarlo porque es meramente lingüístico, porque no va a entrar en cuestiones políticas ni ideológicas, ¿no? Yo creo que hay una parte del debate que es enteramente político, o si se quiere, ideológico, y digamos lo que digamos los lingüistas, para muchos, es decir, eso es irrelevante, tienen otras, otras, es así, eso es inevitable. El problema también que tenemos en nuestro idioma es que no tenemos un género neutro, ¿no?, como otros tienen, nosotros tenemos masculino y femenino, aquí no podemos tirar por el camino del medio. Claro, pero en todas las lenguas romances el masculino es el término no marcado, o sea, en francés, en italiano, en portugués, en otras lenguas. Lo que sucede es que el masculino no en todos los casos abarca el femenino, a veces sí, a veces no, depende de factores contextuales. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? La pregunta puede ser ambigua, ¿puedo incluir o desear incluir a las mujeres? O puede que no, pero si digo los españoles que vivimos ahora mismo, las personas que estamos aquí, todos los que vivimos en España, o si este problema nos afecta a todos, estoy incluyendo a las mujeres, obviamente. Lo que tenemos que hacer es analizar la Constitución con detalle y comprobar si los masculinos, que muchas veces los masculinos plurales, que aparecen, incluye a las mujeres. Yo sospecho que en la mayor parte de los casos sí, pero si hay alguno que no lo es, lo miraremos con detalle. Requiere un estudio minucioso y detallado. En la lengua todos son pequeños detalles. También decían que faltan mujeres en la academia. Bueno, faltan mujeres en la academia, en los puestos de dirección de los hospitales, de las grandes empresas, rectoras de universidad hay pocas y directoras de orquestas menos aún. O sea, faltan mujeres en todos aspectos de la vida. Entonces, cuando nos dicen que faltan mujeres en la academia, yo digo, ¿comparado con otras academias? No, en ese caso no, estamos mejor que otras academias, sin duda. ¿Comparado con qué? Con la sociedad en conjunto. Bueno, entonces faltan mujeres en los puestos directivos, en los puestos de relevancia de la sociedad. Luego, entonces, no somos solo nosotros. Nosotros quizás seamos uno más de tantos. Hay mucho que cambiar en la sociedad y lo nuestro es un pequeño caso particular, efectivamente. Pero es cierto, ahora mismo creo que hay ocho, si no estoy equivocado, ocho mujeres, me parece, y esos académicos son muchos más, de modo que, efectivamente, efectivamente. Bueno, en los últimos años han entrado unas cuantas mujeres. En los últimos años, por eso bien. Con el número de rectoras, quizás, con el número de directores de hospitales, con el número de ministras, ya sé que no. De ministras no es una buena comparación, pero con todo lo demás estamos, bueno, mejor que la media. Bueno, Ignacio, nos avisan que se nos acaba el tiempo ya para poder emitir la programación, que lleguemos a tiempo. Pues, un orgullo, podemos hablar de muchos temas más, pero, bueno, como nos ha dicho que se compromete a volver a ISO, dentro de poco intentaremos localizarle, incluso hablar ahí en ISO y hablar un poco, recordar un poco los tiempos mozos de la infancia. Y un placer, un placer, Ignacio, que haya estado aquí en los estudios de televisión contándonos su infancia en ISO y también la actualidad de la RAE. Muchas gracias, gracias a vosotros. Ignacio Bosco Muñoz, académico de la RAE, que ha estado aquí con nosotros, después, como decimos, de un día muy intenso en EGIN, luego en ISO, pues, departiendo con los vecinos, con toda la gente que ha querido acompañar en este acto, donde se ha puesto su nombre, a la Biblioteca Municipal de esta pedanía de ISO. Nosotros terminamos así el programa, hoy hemos hablado con el nuevo jefe de Bomberos de EGIN, hemos acabado hablando también de la RAE, con este académico ISERO, y tenemos ya más contenido preparado, reportajes para mañana, entrevistas, más personas interesantes de nuestra comarca. nos dejamos con la programación, mañana seguimos.